Estamos hablando de una denuncia, Juan Carlos, que usted conoció, y nuevamente el tema de los delitos, digamos, en las redes sociales, la suplantación de identidades, esta vez en WhatsApp, se convierte en un tema muy delicado, ¿por qué? Sí, Laura, el día de ayer hablamos con una joven, hablamos con Tatiana Villamil, y ella nos comentó que delincuentes tomaron la fotografía de ella y crearon una cuenta nueva en WhatsApp, y a través de ella contactaron a varias jóvenes en San José del Guaviare, y les ofrecieron un trabajo para prestar servicios, ya, como le decimos, Laura, pues... Tal vez de acompañamiento, o algo así, como score, o algo así, dentro de ese tipo de ofertas laborales que se encuentran en las redes. Sí, ¿qué pasó? Entonces, las víctimas, pues, al ver de que eran jóvenes, de quienes les escribían, eran fotografías conocidas de San José del Guaviare, pues, entonces, ¿qué pasó? Eso, ellas les enviaron unas fotografías muy íntimas, fotos desnudas, como para continuar con el proceso del trabajo, ya luego, las personas, los delincuentes, ahora las están extorsionando, si no pagan, pues, las amenazas de que van a publicar las fotos en redes sociales. Es decir, cogían una foto de otra, de una supuesta joven aquí, conocida en el departamento, usaban esa foto, creaban una cuenta de WhatsApp, y luego contactaban, claro, un perfil falso, contactaban a otras jóvenes, y les decían, miren, hay esta oferta laboral, para eso usted tiene que enviarnos unas fotografías íntimas de tal manera y de tal manera. Así es. Ellas accedieron, algunas accedieron a enviar esas fotografías, digamos, pensando en esa oportunidad, pues, laboral, y entonces envían esas fotografías. Cuando envían esas fotografías, luego les dicen que, para que no las publiquen en las redes sociales, pues, tienen que pagar, ¿sí? ¿Sabemos más o menos cuánto le estaban pidiendo? Tres millones de pesos. A cada una. A cada una. Para no publicar esas fotografías en sus redes sociales, teniendo, obviamente, en cuenta el impacto que eso generaría en un municipio como San José del Guaviare. Que todo mundo casi se conoce con todo el mundo. Claro, pues, que todos nos conocemos y demás. Ahora, ¿qué pasó? La mujer se comunicó con nosotros y aclaró de que ella en ningún momento contactó, sino simplemente usaron la foto de ella para crear eso. La escuchamos, y eso nos comentó aquí en Marandúa Noticias. Muy buenos días, mi nombre es Lenny. Pues, nada, yo quiero comentarles que el día de ayer me contactan por WhatsApp, porque ya me encuentro en Colombia, a preguntarme si un número telefónico con el cual en WhatsApp se encuentran mis fotos, pues, soy yo. Bueno, pues, fueron víctimas, jugaron con su necesidad económica, las cuales les solicitaron o les marciaron que tenían clientes que les podían ofrecer cuatro, tres millones de pesos. Eso era muy secreto, era muy confiable. Ellas, pues, fueron tres que me contactaron, realmente fueron tres, y todas tres cayeron, enviaron fotos, fotos íntimas, muy íntimas, y en el momento les están solicitando tres millones de pesos a cambio de que ellos no publiquen esas fotos íntimas en las redes sociales. Yo quiero hacer la denuncia pública, porque están utilizando mi foto, mi foto personal, y de un número desconocido que, la verdad, no tengo idea, pero ellas me distinguen, yo no, ellas me distinguen, y ellas confiaron que esa persona era yo. Quiero decirles a todas, que tengan cuidado, que esa es la nueva modalidad de robo, y que, pues, lastimosamente, hay gente que juega con la necesidad de las personas. Entonces, hago esto público, porque yo sé que más de una, en San José del Guaviare, le ha pasado esto, tengo conocimiento, que no solamente suplantaron mi nombre, sino que el nombre de otra mujer, que, la verdad, desconozco quién sea, pero, que tengan mucho cuidado, primero verifiquen si realmente, si les está ofreciendo trabajo, o les está ofreciendo cualquier tipo de, bueno, para beneficio, que se aseguren de que así sea la persona. Por eso lo hago público, y por eso los contacté, porque esta es la mejor, esta es la, es la vía más fácil para que podamos dar una comunicación, y todas sepamos qué es lo que está pasando ahora. ¿Conoce de otros casos, de otras jóvenes, que hayan caído bajo esta modalidad de esos delincuentes, que le ofrecieron un trabajo, le pidieron fotos íntimas, y ahora las están extorsionando? Sí, señor, en estos momentos le están pidiendo tres millones de pesos, para que no suban las fotos, lo que ella me comenta a mí, realmente, ella tiene miedo, yo le dije que, ellas ya hicieron la denuncia, pero ante las autoridades, solamente teme, porque, o sea, le están haciendo un daño psicológico, porque eso es un daño psicológico muy grande, entonces, la verdad, sí, es, le están pidiendo, le están solicitando tres millones de pesos para que no suban eso a las redes sociales. Gracias.